Si usted reduce el uso excesivo de agua, ahorrará su factura de agua, reducirá sus gastos de heredenaje y disminuirán sus costos de energía. Agregue prácticas de reciclaje y su negocio estará más cerca de volverse en un negocio verde. En promedio, los restaurantes usan 3,000 galones de agua en todas sus actividades diarias de lavado. Aquí hay unos consejos que puede utilizar para empezar a ahorrar agua. Instale válvulas de bajo flujo en la estación de Prenjuague. Agregando una válvula que limite el flujo a 1.15 galones de agua por minuto, le puede ahorrar hasta 1,200 dólares anuales. Instale aeradores ultrabajos en las llaves de los lavamanos para ahorrar aún más dinero. Y no se olvide reparar todas las fugas de agua, incluyendo llaves que goteen porque realmente aumentan el desperdicio de agua y tiran su dinero. Un pequeño goteo puede equivaler a 50,000 galones en un año y puede terminar costándole unos 500 dólares solo en la energía para calentar el agua adicional. Hablando de calentamiento de agua, asegúrese que sus líneas de agua caliente estén aisladas. Usted está pagando para agua caliente, así que asegúrese que el agua se mantenga caliente. Mantenga la temperatura entre 120 y 140 grados. Cuando llene el lavavajillas, asegúrese que esté completamente lleno. Esto elimina cargas adicionales y puede ahorrar hasta 300 dólares al año. Por último, sirva agua a sus clientes solo si se la piden. Y cuando ponga vasos en la mesa, asegúrese que los posavasos que usted está usando sean reutilizables. En el área del comedor, utilice vajillas que sean duraderas y reutilizables. Y si usted ofrece servicios de comida para llevar, asegúrese que los recipientes sean recicables. Cuando se trata de comida, intenta limitar el número de productos que usa. Si selecciona ingredientes básicos que pueden utilizar en varios platos, reducirá el número de ingredientes en general. Y cuando alguna comida se le eche a perder, piense en utilizarla como material de abono para el jardín. Trabaje con sus proveedores para asegurarse que recojan todos los envases y artículos de entrega como paletas y cajas. Recuerde entrenar y motivar a sus empleados para que reciclen y ahorren agua en su establecimiento. Y no se olvide de colocar contenedores de reciclaje en áreas de trabajo y áreas públicas. Póngalos en lugares donde sus empleados y clientes los puedan ver y utilizar fácilmente. Para más información sobre cómo convertir su negocio en un negocio verde, visite sdgreenbiz.org y si usted desea verificar si su negocio califica para descuentos, visite sdge.com Save Money. Gracias. 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 Gracias.